Como cada año, las celebridades no dejaron pasar la oportunidad de sacar sus mejores disfraces para celebrar Halloween de este 2018. Varios artistas presumieron en sus redes sociales los disfraces de personajes como pilotos, mariposas y algunos haciendo referencia a personalidades ya fallecidas. En esta galería presentamos los más destacados. Lili Roque de Pabril Lavigne, George Clooney, Jessica Alba como Betty Marmol, Nina Dobre como Nace Una Estrella, Cindy Crawford, y George Clooney, Kaya Gerber, Steve Hawking, Kendall Jenner, Ryan Seacrest como Carla Herfeld, Lauren Jauregui, Lili Reinhart, Olivia Mann, Paris Hilton, Harry Styles, Miranda Cosgrove, Rita Ora, Cindy Crawford, Dana Paola, Courtney Cardassian, Kylie Jenner. Tal es el caso de Joey Jonas que se disfrazó del personaje que Sophie Turner interpreta en la serie Game of Thrones. Por su parte, la actriz se disfrazó de Dumbo. Entre las mexicanas destaca a Isa González que resaltó su figura con un traje entallado en el que personificó a Gatúbela. También Dana Paola aprovechó para disfrazarse de una alumna de Hogwarts. Las hermanas Cardassian y Jenner no se quedaron atrás, y lucieron en sus trajes con mucho estilo. Kourtney Cardassian se disfrazó de Power Ranger, y junto a sus hijos complementó el equipo. Kylie se disfrazó de mariposa y combinó su traje con su pequeña hija. Kendall llamó la atención en redes sociales con un diminuto vestido, y una peluca rubia que lució en una fiesta junto a otras personalidades. ¿Cuál fue tu favorito? ¡Suscríbete al canal!